Y por aquí también siguen llegando, vamos por aquí, acérquense, venga, pégense aquí a la retransmisión. Venga, ¿cómo se llaman? ¿Cómo te llaman? Daniela. Daniela, ¿qué más? Néstor. Jesús. ¿De dónde vienen? De Tenerife, de aquí. ¿Cómo se llama el centro? IES ADEGE. El IES ADEGE, bueno, vienen del sur, han madrugado un poquito hoy, ¿no? ¿Tienen ganas de esta gala, de esta ceremonia, de llevarse algo? Sí, claro. Claro, porque ya sabemos lo que nos llevamos, o sea que... Claro, es verdad, es verdad. Esto hay que decirlo, hay algunos de los premios, por ejemplo, de votación popular, que ya están desvelados, porque básicamente ha sido una cuestión de ir sumando esos votos, además, que es un resultado público. O sea que hoy vienen, ustedes vienen con tranquilidad, ya se les ve en la cara, ¿eh? Exacto, relajados. Sabemos a lo que venimos. ¿Contentos de llevarse ese premio de votación popular? Total, total, muy contentos, la verdad. ¿Cómo se llama el corto? Silvia Despierta. Silvia Despierta, qué bueno. Pues los veo en el escenario, ¿vale? Venga, hasta luego. Ese es otro de los galardones que se van a repartir durante la jornada de hoy, los de votación popular, en todas las categorías, con prácticamente todas las categorías. Hay cortometrajes que ya saben que se han llevado ese galardón porque ha sido público esa votación y, por lo tanto, vienen hoy a recoger este galardón. Maravilloso. Bueno, cambiamos de categoría mientras van abandonando el escenario y saltamos a FP y CEPA, ya saben, formación profesional y también centros educativos de personas adultas. Hubo un rumor en la sala. Me imagino que habrá, a lo mejor, algún CEPA, alguien de FP y ya se ha puesto nervioso. Vamos a abrir los premiados, los galardonados, como hemos hecho con anterioridad, con ese premio votación popular. Ya lo conocemos, ya saben que tienen que venir a buscar el premio. Premio votación popular, en la categoría FP y CEPA, para Silvia Despierta, del IES, ADG. Aplauso para los ganadores. Entrega el premio, Emilio Ramal Soriano, conservador de cine y vídeo del TEA, Tenerife Espacio de las Artes, que está con nosotros. Tranquilo, dale. Tranquilo. Y a nadie nos va a separar. Y a nadie nos va a separar. Tranquilo. Tranquilo. Silvia Despierta, como decíamos, del IES, ADG, que además vienen de la sala 6, tienen que estar en camino ya a recoger este premio, este galardón. Votación popular, votación que corresponde, como su propio nombre indica, al corto en esta categoría que más votos ha recibido. Silvia Despierta. A ver si vienen los chicos y entran para la sala y los recibimos con un fuerte aplauso a todos ellos. A todo el equipo, ¿eh? A todo el equipo también de profesores. Ahí están. Ahí están esperando, de camino. Vienen para acá. Vienen del sur de la isla. Han madrugado hoy. Hablábamos antes con ellos en la presentación, en el premio, en la alfombra roja. Ahora entrarán por ahí y los recibimos como a todos, con un aplauso, ¿vale? Ahí está. Es aplauso fuerte. Premio, votación popular, para el IES ADG Silvia Despierta. Entrega, Emilio Ramal Soriano, del TEA del Tenerife Espacio de las Artes. Muy bien. Vamos. Unas palabras, venga. Bueno, nada, agradecer a la organización, a nuestro centro, sobre todo, en especial a Javi. La verdad, lo llevamos muy adentro, nos motivó mucho para hacer esto y encantados de que el corto haya llegado a la votación, o sea, al público. Y nada, muy agradecidos con todo. Enhorabuena. Gracias. Pueden salir por ahí, pueden dar el micro por ahí, por ahí. Muchas gracias, chicos. Ese premio de votación popular, ya venían sabiendo que iban a ganar el premio, por lo tanto, no están tan nerviosos como el resto, ¿eh? Pero bueno.